Por segundo día consecutivo, la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia continuó con las entrevistas de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La jornada contó con el escrutinio de los aspirantes Isi Josep, Jacob Orribarra y Raúl Olmos. La Comisión Especial Evaluadora informó que la lista bajó de 95 a 92 aspirantes debido a la declinación de tres abogados. Ya estamos cansados de la corrupción. Y sí, la corrupción es un problema que debe arrancarse de raíz. Tratar de mejorar el servicio de impartir justicia, ver dónde están los nudos o los cuellos de botella. Sabemos que en el sistema inquisitivo hay nudos de botella y hay aspectos que hay que abordar en el modelo de gestión. Uno de los que aparece en la lista es el actual administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Armando Fuentes. Esta postulación ha generado un debate jurídico en vista que el artículo 203 de la Constitución señala que no podrán ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia las personas que estén ejerciendo mando de jurisdicción en el órgano ejecutivo durante el periodo constitucional en curso. Nos ponen una condición que le tocará a las autoridades que tienen que hacer la designación valorarlo. Sin embargo, nosotros como comisión hemos hecho un análisis de la situación y coincidimos de que por interpretación de algunas de las actas que aparecen en la Asamblea cuando se debatió las reformas constitucionales. En este proceso se busca el reemplazo del magistrado Josayu Prado y a su suplente quienes se les vence el periodo del 31 de diciembre de 2022. Félix Antonio Chávez, Econius.